Hola amigos, mi nombre es Zulay Rosso, soy estilista profesional y el día de hoy les vengo a enseñar a hacer un peinado de novia. Vamos a realizar un peinado de novia con unas flores naturales. Entonces ya tenemos el cabello previamente pues con ondas, ya todo el cabello debe tener ondas, unas ondas que no sean bucles sino que sean súper sueltas, súper relajadas para que así mismo nos quede nuestro peinado. Entonces seccionamos en tres partes, la parte de adelante, dos, y la parte de atrás. Vamos a hacer como en una forma de círculo en la parte de la coronilla de la cabeza. Esto es para hacer un pequeño volumen sin necesidad de cargarlo. Entonces cogemos la parte que seccionamos, la cogemos y vamos a hacer un moñito ahí. Y entonces vamos a empezar a sacar nuestro cabello para generar un volumen en esa parte. Recuerde que siempre debemos de seccionar la parte de adelante en dos. Vamos a realizar una trenza y la vamos a empezar a abrir, que no se vea que es trenza. Nos va a quedar algo así. Entonces la vamos a sostener con un cauchito en esa parte. También para que no se nos vaya a soltar, lo que podemos hacer entonces es amarrarla con un cauchito. Y vamos a irle dando forma a nuestro peinado. El peinado nos debe quedar muy bien agarrado porque si no se nos va a soltar, entonces debe quedar muy bien sujetado. ¡Suscríbete al canal! Este es un peinado para una novia que se casa al aire libre, que se casa en una hacienda o algo así. Porque es un recogido muy natural. No importa que el peinado se vea despeinado al principio. No pasa nada. No pasa nada. Si vemos que nuestro peinado no está bien sujetado, entonces podemos soltar, volver a sujetar. Lo importante es que nos quede muy bien sujetado nuestro peinado. Si nos quedan cabellitos sueltos, pues mucho mejor y si no, pues los vamos soltando con mucho cuidado. Hacemos lo mismo. Estos peinados son de mucha creatividad. La parte de adelante vamos a ir enrollando, dejando cabellito adelante. Y sujetamos con las pinzas. El peinado debe quedar muy bien sujetado porque si no, se nos va a soltar el peinado. Igual vamos a ir haciendo del otro lado. Enrollamos el cabello y vamos hablando con cuidado. Y nos va quedando algo así. Y sujetamos. Recuerden que no pasa nada si hay cabellitos sueltos. Se va a ver mucho más bonito este tipo de peinado. Entonces, vamos a dar forma a los cabellitos de la parte de adelante. Ahora, los cabellitos de la parte de atrás que nos quedaron sueltos, lo que vamos a hacer es darle forma con nuestra pinza. Vamos a dejar unas ondas semisueltas. Este peinado, recuerden, es para una novia que se vaya a casar en una hacienda, al aire libre. Es muy importante nosotros asesorar a la novia. Y vamos a ir, entonces, retocando nuestro peinado. Esas pequeñas ondas las vamos a ir acomodando donde se vean. Muy bien. Para finalizar nuestro peinado, tenemos flores naturales. Estas se utilizan muchísimo para los peinados de novia. Son muy lindas. Entonces, vamos a empezar a acomodar nuestras flores. Tenemos que saber acomodarlas para que no se nos vaya a ver el tallito ni nada de eso. Las flores no hay necesidad de ponerlas con pinzas ni nada de eso. Ellas, uno las pone y ellas se quedan ahí quietitas. No se van a soltar. Tenemos que saber también en qué partes van las flores porque este es un toque muy importante. No se van a soltar. No se van a soltar. No se van a soltar. novia, que se vaya a casar al aire libre, en una hacienda, es un peinado que las hace ver el cabello mucho más lindo, es un recogido, entonces espero les haya gustado, recuerden que mi nombre es Zulay Rosso, que estoy en Instagram como arroba styling punto Zulay y en Facebook como Zulay Rosso estilista profesional, hasta la próxima espero les haya gustado mucho. Gracias por ver el video.